Sabiendo que me quieres y me ayudas cada día más y más Con todos los problemas yo contigo aún siempre tengo paz Y sabiendo que contigo algún día en este mundo estaremos siempre juntos hasta el fin Y nada más me importa con saber que tú y yo andamos mano a mano muy felices No es tanto el orgullo ni promesas que hicimos que nos dan antes Ni nada que alguien dijo, ni un lazo, ni un libro que nos une Y si dicen que el mundo ya mañana se termina, no me importa porque tú estás aquí Y siempre encontrarás que tú conmigo caminamos por días mano a mano muy felices ¡Gracias! 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 No es cierto cuando dicen el amor se va acabando con los años Yo sé que siempre duras con cariño y sin nunca engaños Corriendo en silencio, llorando de alegría, bajo el sol que va quemando mi pasión Y al fin encontrarás que tú conmigo caminamos por días mano a mano muy felices Y al fin encontrarás que tú conmigo caminamos por días mano a mano muy felices